Me gustan los estudiantes que rujen como los vientos Cuando le meten al oído sotanas y regimientos Pajarillos libertarios igual que los elementos ¡La educación de Pinochet! ¡Viva a caer! ¡Viva a caer! ¡La educación de Pinochet! Chilenos y chilenas, venezolanos y venezolanas Ciudadanos y ciudadanas del mundo residente en Venezuela Manifestamos que Chile, de norte a sur y de mar a cordillera Hoy es expresión de lucha y el descontento popular Producto de las desigualdades sociales, económicas, políticas y culturales Como consecuencia del modelo político y económico neoliberal Impuesto a sangre y a fuego por el capital transnacional imperialista Y la oligarquía chilena mediante el golpe militar fascista del año 1973 Las masivas movilizaciones sociales que se están registrando en Chile Cada vez con mayor énfasis Se plantean la transformación profunda del actual estado de las cosas Y que el cambio pasa por revolucionar toda la estructura del estado burgués chileno Para la construcción de un nuevo estado popular y democrático La crisis de la educación solo se podrá resolver cuando el estado asuma su rol Su rol rector y así garantizar una educación pública Y de calidad para todos los niños y niñas y jóvenes de Chile La educación es un derecho humano Y no debe estar sometida a las leyes del mercado Ni ser vista como un bien de consumo De igual manera, el derecho a la salud El derecho a un sistema previsional justo El ejercicio real de los derechos de los trabajadores y trabajadoras Solo será posible cuando el estado cambie su rumbo A la inclusión y al fortalecimiento de una democracia participativa y protagónica Chile debe ser distinto Chile debe darse una nueva constitución política Que surja de la participación soberana Expresada en una asamblea constituyente La nueva carta magna debe construirse con la plena participación ciudadana Así como en Venezuela De todos y todos los sectores sociales Sin ningún tipo de exclusión ni discriminación Chile necesita a su vez una gran transformación económica Para que sea cada día más democrática y justa Chile debe tener absoluto control Sobre todo su riqueza Especialmente en las naturales Como el cobre y la negociación colectiva para los trabajadores y trabajadoras En Chile se debe terminar con los grandes monopolios de los medios de comunicación Que no permiten una información veraz, oportuna y criminaliza las luchas sociales Debemos fortalecer experiencias populares de comunicación En materia de los derechos humanos Chile debe dar cumplimiento a los tratados internacionales Derogando el decreto de ley de etnistía y la ley antiterrorista Con que se criminalizan los movimientos sociales En especial a mi pueblo mapuche En definitiva, Chile Se necesita que la salud, la educación, la vivienda Los derechos laborales, los derechos de los pueblos originarios La cultura y en definitiva Los derechos sean rango constitucional Para todos y todas El paro nacional en Chile Tiene como objetivo demostrar Que la gran mayoría de los chilenos y chilenas No queremos Ni estamos de acuerdo con seguir viviendo En un país Bajo la mentira neoliberal Y que la crisis estructural No tendrá solución Hasta que cambie el sistema político y económico capitalista vigente Pues la posibilidad de los cambios de fondo Pasa porque cambia la institucionalidad Heredada desde la dictadura fascista de Pinochet Por eso Quienes hacemos vida y patria En esta gran Venezuela La patria de Bolívar De Antonio De José de Sucre De Aquiles Nazoa De Chirino De Guaicaipuro De Josefa Camejo De Francisco de Miranti Y tantos otros Expresamos la solidaridad Y respaldamos activamente Y militantemente Las luchas del pueblo De Allende De Neruda Y de Violeta Con la fuerza De este grito De Víctor Jara Avisamos la voz Junto al cantor De pueblo venezolano Alí Primera Es el cóndor El que va diciendo Al mundo Que Chile está vivo Y que allá Como en toda nuestra Martirizada patria latinoamericana Amanecerá de nuevo Este manifiesto Lo pueden seguir viviendo Cada uno Y cada una de ustedes Gracias Muy bien Muy bien Compañeros Solidarizamos En la calle De la solución Somos chilenos De corazón En tu corazón gratuita En la solución Somos chilenos De corazón En tu corazón gratuita En la solución Para ir contextualizando Tales de las demandas De los estudiantes Que como primer punto Tiene terminar Con el lucro En la educación Segundo Terminar Democratizar Las universidades Ampliar la cobertura De los sectores Más pobres Acabar con el autofinanciamiento De las universidades Para lo que se pide Un mayor financiamiento Desde el Estado Y reestructurar El sistema de becas Para terminar Con el endeudamiento Para que nos hagamos Una idea Del escenario Que se está viviendo En Chile El 40% De los estudiantes Que entran En las universidades Desertas Al segundo Tercer año Por no tener capacidad De pago Entonces Ese estudiante Se enfrenta A un sistema Laboral Acreditando Cuarto medio O sea Acreditando el bachiller Y teniendo Un ingreso bajo Pero con la deuda De haber estado En la universidad Y ese Es el peor De los mundos Es el peor De los escenarios Si tomamos en cuenta Un estudio Que se hizo En la universidad De Chile Reveló Que el 60% De los chilenos Vive con un ingreso Inferior A los ingresos De un país Como Angola Africano De los más pobres Del mundo Entonces Con ese tipo De ingresos Es muy difícil Costear El carísimo costo Que tiene la universidad Que tiene la educación Que tiene la salud Bueno Vamos a saludar A los distintos Colectivos Que se han hecho Presenta acá La escuela Latinoamericana De medicina Que están por allá Los compañeros Por favor Una huelga grande La escuela Salvador Allende De Nicaragua La juventud Sandinista 19 de julio Los amigos Ecuatorianos Los amigos Que han venido De África De Bolivia Por ahí Al amigo De Perú Y a tanto A los compañeros De Haití También Un saludo Grande para ellos También saludar A la comunidad Sexo Género Diversidad De Venezuela Que también Se quita ser presente Y ya Bueno Ahora vamos a recibir En este escenario El apoyo Solidario Y combativo De nuestros compañeros Poetas Entonces Con un fuerte aplauso Recibamos A nuestro Compañero Taro Que nos va Y Vamos fuerte Compañero Más guía Que no se siente Nada Vamos muchachos Que no tomo besos Chile Vamos Combatiendo Vamos Bueno Vamos Venimos Al puerto Participe En grandes marchas Por Gaza Y no he visto Una marcha Por Libia Y hemos visto Que nos están Comiendo Libia Y lo hemos visto A brazos cruzados En el mundo entero Como que nosotros Fueron los primeros A entregarnos El cuento El imperio De que Gaddafi Era maluco Que había que Poderlo Entonces Lamentablemente Como que ya es Como llorar Sobre la leche Derramada Pero Moralmente No podemos Olvidar A los heroicos Camaradas de Libia Por eso Yo voy a leer Un poema Que dice Gallitos del mundo Entero Unidos Es un pequeño Poema Que dice así Como no fue Suficiente La sangre De Gaza Hoy le hacen Lo mismo Y más A un país Llamado Libia Y yo estoy Aquí rogando Que como en Gaza Hay un gallito De Gaza Libia tenga También su gallo Cantor Cantando Era la vida Y el amanecer Entre las bombas Y el estruendo Cantándole A la vida De todos Entre la muerte Que invade a Libia Por si no lo sabías Sábelo Libia tiene Petróleo Como arroz Y más agua Que arena Un desierto Pero como las bombas Son más Los bandidos Muchos Y el gallito De Gaza Está muy lejos Cuidando Su herido Amanecer Vengo hoy A pedir humildemente En nombre De la raza humana Te duelo Por la humanidad Toda Mientras Los miserables Se meten La cultura Occidental Y cristiana Por donde les cabe Mientras Los valores De occidente Se mueren De vergüenza Y yo no encuentro Que hacer Salvo dos cosas Uno Pedirte Que me quedas Mucho Que me ames Antes Que me maten Los gringos Que me ames Así no sea Porque se va a acabar El mundo Y dos Desesperado De olor Yo les pido Gallos De la madrugada Del mundo entero Enseñennos A cantar El amanecer En medio De las bombas Del bombardeo A verse Haciendo Un coro inmenso Afinamos El despertar De la paz Porque Jehová Y Alá Se nos quedaron Dormidos Y estamos Terriblemente Solos Y nos está Llevando El diablo Y el querido Planeta Nos avisa Temprando Nos advierte A lo que es Maremoto Pero la puta Europa No escucha Y los que tienen Beto Se lo guardan En la manga Y el premio Nobel De la paz No quiere entender Que si se acaba La paz Se acaba Toda la vida Será ese El mensaje Del 2012 Gallitos De Gaza Gallitos Del mundo Entero Unidos Aunque no Lo merezcamos Hermanos Gallos Vengan Por la mañana A dirigir El foro De la raza Humana Llorando A gritos Los burros Rebundando Fuerte Los delfines Silbando Pino Las vacas Diciendo Mú Los elefantes Moviendo Las orejas Y los perros La cola Y todos Ahí haciendo Canto O haciendo Ruido O haciendo Brincos A ver Si espantamos Al foco A ver Si silenciamos Las bombas Los poetes Y las metrallas Por el mundo Entero Que si vamos A perder La guerra Que nos Acarren Cantando Para que la luna Sepa Que una vez Existió Una raza Que murió Con los pantalones Puestos Cantando A la aurora Del universo Convencidos De la mañana Los animales Aquí Con sus cachorras Y cachorros Y los hombres Y las mujeres Acá Con sus niñas Y niños Cantándole Otra vez Al sol A ver Si el sol No nos Abandona Que el padre Sol Nos prenda Fuego Si quieres Pero que no Se den el gusto Los malditos De partirnos En dos El corazón O si no Cantemos Tanto Y tan alto Que inevitablemente Inexorablemente Venga la mañana Que despierte El día Pero también Los dioses Que si no Nos protegen Para que los tenemos Todos cantando Kiki Mientras ellos Se mueren De vergüenza Y nosotros Cantando Las mañanitas Reconstruyamos Haití Reconstruyamos Chile Reconstruyamos Los japones Reconstruyamos Irán Reconstruyamos Gaza Reconstruyamos Afganistán Reconstruyamos Libia Reconstruyamos La paz Que se merece El tercer Planeta Del sistema Solar Nuestra casa Nuestra única Casa En el corpo Gracias Que están en estos momentos Enfrentados Al fascismo Que están en plena lucha Pero también en estos momentos El pueblo libio Está combatiendo En las calles Las mujeres libias Combatiendo Contra el fascista Quiero mandar un saludo Aquí a mis hermanos Candones Populares Gasolina Que los tengo aquí Enfrento Quiero darles las gracias A los compañeros Chilenos Que nos dio la oportunidad De estar aquí Con ustedes Yo soy el carronal de Vara Yo me conozco Dándolata 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 Seguirá Dándolata 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 Seguirá El estudiante El dinero Por la calle Ahora está El estudiante El dinero Ahora en las calles Seguirá Dándolata Por la vida Dándolata En la canción Dándolata Por la vida Dándolata En la canción Aquí estamos Los cantores Haciendo revolución Aquí estamos Los cantores Haciendo revolución Dándolata Dándolata Compañero No te vayas A parar Dándolata Compañero No te vayas A parar El estudiante Chileno En su lucha Seguirá El estudiante Chileno En su lucha Seguirá Con el recuerdo De la gente Que ahorita Chileno Con el recuerdo De la gente Que ahorita Chileno Yo recuerdo Aquel combate El que nunca Se olvidó Yo recuerdo Aquel combate El que nunca Se olvidó Esta vez Fue la calle Y aquí Lo recuerdo Chileno Estaba el pueblo En las calles Aquí lo recuerdo Chileno Recordando Miguel Enrique Primer secretario del ministro Chileno Cuarto en combate En la calle De Santiago Recordando A todas Las mujeres Caídas En la calle Santiago Yo decirle A los compañeros Estudiantes Hermanos Hay que seguir La lucha Hay que seguir La resistencia Dando Dando lata Compañero Dando lata Aquí estamos Están Dando lata Compañero Aquí estamos Ya que estarán Dando lata Dándole tal yanqui El que nunca pasará Dándole lata Dándole tal yanqui El que nunca pasará Dándole lata A sus lacayos Que tampoco pasará Adelante Compañero Dándole lata La teima Adelante Compañero Dándole lata La teima Dice Mi padre Fue comerciante Mi abuelo Me grito Mejor Yo elegí Lo más difícil Que el oficio De tambor Que difícil El cantar Por por la Me está llorando Pero hay que seguir Luchando Aunque se acabe El camino Que yo leje En mi destino La lucha Por la dignidad Por eso Es que el canto Pesa Como la arena Moja Por eso Es que el canto Pesa Como la arena Moja Que no se calle Este canto Que no se calle La canción Que la lucha Sigue la lucha Adelante Junto a la revolución Junto a la revolución Que la lucha Sigue adelante Junto a la revolución Adelante compañeros Y Chile con su canción Adelante compañeros Y Chile con su canción Que a veces Que a veces el canto Pesa Hoy recordamos En el canto Por la vida En el canto Por la vida Adelante compañeros La lucha Tiene que continuar Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias La política neoliberal Que está esperando Allá en el hermano Pueblo de Chile La tarde de hoy Les vengo a A compartir Una poesía Vaya uno a saber Cómo será el mundo Más allá Del año 2000 Tenemos una única certeza Si todavía estamos allí Ya seremos gente Del siglo pasado Y peor todavía Seremos gente Del pasado milenio Pero aunque no lo podemos Adivinar El mundo que será Bien podemos imaginar El que queremos que sea El derecho a soñar No figura entre los Treinta derechos humanos De las Naciones Unidas Proclamados a fines En 1948 Pero si no fuera por él Por el derecho a soñar Y por las aguas Que ha de beber Los demás derechos Morirían de sed Así que vamos a delirar Deliremos por un ratito El mundo que está Patas para arriba Se pondrá a sus pies En las calles Los automóviles Serán pisados por los pelos El aire estará limpio De los venenos De las máquinas Y no tendrá más Contaminación Que la que emana De los miedos humanos Y de las humanas pasiones La gente no será manejada Por el automóvil Ni será programada Por la computadora Ni será comprada Por el supermercado Ni será contemplada Por el televisor El televisor dejará De ser el miembro Más importante De la familia Y será tratado Como la plancha O como el lavarroca La gente trabajará Para vivir En lugar de vivir Para trabajar En ningún país Irán presos Los muchachos Que se leen a hacer El servicio militar Sino los que quieran Hacerlo Los economistas No llamarán Al nivel de vida Al nivel de consumo Ni llamarán calidad de vida A la cantidad de cosas Los cocineros No creerán Que a las lacostas Les encanta Hacer el vida Los historiadores No creerán Que a los países Les encanta Hacer invadidos Los políticos No creerán Que a los pobres Nos encanta Comer de promesas El mundo Ya no estará En guerra Contra los pobres Sino contra la pobreza Y la industria militar No tendrá más remedio Que declararse Que quiebra Por siempre Jamás Nadie morirá De hambre Porque nadie Morirá De digestión Los niños De la calle No serán tratados Como si fuera basura Porque no habrán Niños de las calles Los niños ricos No serán tratados Como si fueran dinero Porque no habrán Niños ricos La educación No será un privilegio De quienes puedan pagarla Ni traer a la policía A la maldición De quienes no pueden comprarla La justicia Y la libertad De manos y a mesas Condenadas A vivir separadas Volverán a juntarse Pías pegaditas Espaldas contra espaldas Una mujer negra Será presidente de Brasil Y otra mujer negra Será presidente De los Estados Unidos En América Una mujer india Gobernará Guatemala Y otra Perú En Argentina Las locas De la Plaza de Macro Serán un ejemplo De salud mental Porque ellas Se negaron a olvidar En los tiempos De la amnesia obligatoria La Santa Madre Iglesia Corregirá algunas erratas De las piedras De los sexos El sexto mandamiento Ordenará Sustenarás el cuerpo El noveno Que desconfía del deseo Lo declararás sagrado La Iglesia También gritará Un décimo mandamiento Que se le había olvidado Al Señor Amarás a la naturaleza En la que forma parte Todos los penitentes Todos los penitentes Serán celebrantes Y no habrá noche Que no sea vivida Como si fuera la última Ni habrá día Que no sea vivida Como si fuera el primero Esto es el derecho De soñar De Eduardo Callao Un hombre Un hombre Bueno Este Detrás de este Pues yo no tiene Pero no puedo Pero creo que es bastante Contralcioso Y nuevamente Apoyando la lucha Internacionalista En la educación De Chile Que está completamente Destruida Y dejando en claro Que aquí en Venezuela Que tenemos Educación pública La educación está regida Por una élite De burguesia Que tenemos que destruir Y nosotros jóvenes Nosotros nos preocupamos De eso Tenemos que dar la lucha Aquí Y en todos lados Señores Así que Dios Que ya los pongan ¡Vamos!